íbamos a hablar del tema de la sequía y sobre todo hacer un análisis de estas medidas excepcionales que el Ministro de Economía dio a conocer y sobre todo también le queremos preguntar a Juan Pablo sobre esta problemática de que Argentina enfrentaría este año la peor caída de sus exportaciones de la historia producto de esta sequía histórica que se está viviendo en el país. Bueno, de todo eso vamos a charlar un ratito con Juan Pablo que es Secretario General de Confederaciones Rurales Argentinas. Juan Pablo, ¿nos escuchás bien ahora? Sí, ahora te escucho bien. Se ve que hay mucho uso de celular en toda la zona en Santiago y bueno, con esto del partido debe estar saturado todo, ¿no? Eso decíamos, claro, estás ahí vos, con una congestión impresionante, una multitud. Veíamos las imágenes cuando llegó la selección anoche. ¡Qué locura, Juan Pablo, por favor! Sí, no, la verdad es fantástico tenerlo acá. Lo que pasa es que los que tenemos que trabajar se nos complica un poco el tránsito, ¿viste? Hoy funcionan los bancos, funciona todo, o sea, todos los líos siguen, ¿no es cierto? No paran porque estuviera la selección, así que tenemos que tratar de hacer lo posible. Sí, es un día, bueno, especial, se va a complicar un poquito para todo eso que decís. Bueno, volvamos al tema que te convocamos, el tema de la sequía, el tema de las medidas excepcionales que dio a conocer el Ministro de Economía y sobre todo también, ¿no?, lo que los especialistas están alertando, que Argentina va a partir de esta sequía, va a sufrir una de las pérdidas más importantes también en cuanto a la caída de las exportaciones. ¿Qué opinas vos? No, yo creo que las pérdidas ya son irreparables. Ha habido algunas lluvias ahora, último momento, pero ya es todo tarde. Ya es tarde, claro. Lamentablemente cada vez los pronósticos de pérdidas para el sector se acercan a los 20 mil millones de dólares, que es lo que va a faltar, le va a faltar al país para que pueda seguir produciendo tranquilamente. O sea, ese es un tema que ya está jugado. Las medidas que se han tomado son paliativos, pero que no solucionan la cosa. Evidentemente hay que tener claro de que lo que está perdido, perdido está. Entonces, bueno, las ayudas son como granitos de arena, digamos, en esta situación. Entonces, para el productor está muy complicado y a su vez tenés la complicación país, digamos, como te decía antes, ¿no? Y esto va a afectar la economía en general. Lamentablemente, para bien o para mal, como quieras decirlo, el sector agropecuario es el generador de divisas que necesita el país que produzca y que exporte para que el resto de la economía se pueda mover. Y ahí creo que, bueno, tenemos un problema muy, muy serio. Ya el gobierno había tomado algunas medidas con respecto a esto, bueno, y las de ayer fueron también, como él dijo, unas medidas excepcionales. Pero ¿sentís por lo menos que es un alivio, digo, en cuanto a lo fiscal, en cuanto a lo impositivo? ¿Una pequeña ayuda ante tanta catástrofe? Claro, lo que pasa es que vos, las medidas que tomo ahora también, digamos, son medidas que tienen que ver con la emergencia agropecuaria. Sí. Y es posponer el problema, ¿no es cierto? Porque, en definitiva, no las pagas hoy, pero las debes para mañana. Y, en ese sentido, vamos a ver lo que se pueda sembrar en la próxima cosecha y quién lo pueda hacer, porque otro de los problemas que existen es el financiamiento que necesita el productor para poder encarar, perdón, una nueva siembra. Y ahí es donde uno siempre dice, que hace mucho que lo decimos desde acá, que realmente lo que necesitamos es un seguro de riesgo, multirriesgo, digamos, que sea pagado por los productores y por el Estado, alguna combinación como se funciona en otros países, para que el productor tenga la plata para poder volver a sembrar. Y en esto, digamos, sobre todo afecta a los medios de los productores, ¿no? ¿Qué se debería, qué medida urgente se debería tomar más allá de estas paliativas, que son, como vos decís, pequeños parches? ¿Una medida concreta que el gobierno debería tomar? ¿Y si las puede tomar? Mirá, el tema del financiamiento y las ayudas. Claro, lo que pasa es que, siendo consciente, uno a veces se pregunta qué medidas podés tomar en un país que no tiene plata. Claro, por eso te digo, el contexto es complicado. Acá estás en una disyuntiva muy, muy, claro, en un contexto muy complicado, porque lo que necesita el productor, en definitiva, es plata para sobrevivir. Y créditos muy baratos, prácticamente a tasa cero, te diría, pero mucho. Son los niveles que está, digamos, ayudando al productor, no alcanzan al 4, 5% o tal vez menos de lo que aporta el productor. Entonces, pero el país no tiene la plata y ese es, digamos, te lo digo más como analista, no como dirigente. O sea, por eso la disyuntiva es tan, tan, tan complicada. Pero sí, lo ideal es que un sector que aportó tanto recibiera algo razonable en créditos muy, muy blandos para poder sobrellevar esta crisis, ¿no? Sí, quizás esa sería, ¿no? Una solución. Bueno, vamos a ver cómo continúa esta situación tan, pero tan complicada. Una sequía histórica que, como vos decías, con daños realmente irreparables van a ser. Juan Pablo, queremos tener tu voz y tu opinión en esta mañana. Te dejamos ahí seguir tranquilo en ese tránsito caótico que tiene Santiago del Estero hoy. Ahí te perdí, no te estoy escuchando. Bueno, estaba complicada la comunicación. No, te despedíamos y te agradecíamos, Juan Pablo, por este ratito. Te dejamos seguir, decíamos que es una mañana difícil en Santiago del Estero, así que te dejamos seguir con todas tus tareas. Mejor dedicarse al fútbol hoy. Hoy sí, hoy más vale, claro. Hoy andá a alentar ahí a la selección y acompáñalo. Chau. Te agradezco mucho. Un abrazo. Juan Pablo Carnás, el secretario general de Confederaciones Rurales Argentinas.